Quizás se le olvidó Martín Guevara Que los besos más humildes le borraron de la piel el Chanel Y tus muchachos Yo no reclamo na' De la novel Eso quedó en el ayer Agradecerle a estos ojos que la vieron llorar una vez Y a tu vez Quizás se le olvidó Decir que me quería esa tarde tan fría de invierno Sigue comiendo con los ojos Prestar la atención a la ropa, a la cara y el cuerpo Que vas a morir por la boca Y se se le olvidó Ay mi Dios Quizás perdí en la batalla porque el que merece no pide Que me amare y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amare con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son presionero y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te acuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Mamita que Dios te bendiga Que sigas pa'lante Que busques tu vida Que busques un amante Te deseo lo mejor que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida Bueno mami perfecto Que tú quieres que te diga que yo soy perfecto Ay mamita Eso no existe Eso es un cuento Eso es un chiste Te lo digo en español y inglés Ay mi Dios Quizás perdí en la batalla porque el que merece no pide Que me amare y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amare con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son presionero y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te acuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Hiciste lo que hiciste cuando quisiste con quien quisiste Eres volante Pero yo no es posible romperte mi corazón sin compasión Tú jugaste con mis sentimientos y mi amor Cuando tú amaste ya llego a mi momento No quiero verte ya sé que estoy sufriendo Mami cutre bye bye que salga en la despedida y añadió se lo dio Ay mi Dios Quizás perdí en la batalla porque el que merece no pide Que me amare y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amare con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son presionero y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te acuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Lo vas a lamentar Ay Dios Hiciste lo que quisiste Y ahora tú te arrepentiste Ay mi Dios Sigue tu vida y que Dios te bendiga Ay Dios Date una vuelta que llegó mi momento No quiero verte ya sé que estoy sufriendo Ay mi Dios Que bye bye que salga en la despedida y añadió se lo dio San Pedro se lo bendiga Hey baby Llegó la novena Y con que sabor Pa' que lo goce mejor Vamos a gozar Ay mi Dios Quizás perdí en la batalla porque el que merece no pide Que me amaré y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son presionero y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te acuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Lo vas a lamentar You